Pues bueno, esto es un novio para el canal, el día de hoy estamos aquí en FornoVetalReal y estamos con Mario Fluffer Hola, hola, hola Y bueno, que... Bueno, y también estamos con Chipras, pero Chipras está... Tiene un canal de YouTube, se llama Chipras94, ya lo abréis a 82 veces, pero bueno Bueno, que... Si queréis una serie de Minecraft, apoyad mucho el vídeo que he subido de mi casa y ya está Y bueno, estamos aquí en unos box pvp con Mario Fluffer Que tío, que me cago en todo Toma Y bueno, eh... Y por favor Mario Fluffer, cállate por favor Y bueno, estamos aquí usando unos box pvp y vamos a ver comprobar quién es mejor, Mario o yo De momento estoy ganando 1-0 ¿A cuánto lo hacemos? A 5 rondas, ¿vale? A ver, esa no cuenta, ¿vale? Es ahí la como de... 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 O sea, de entrenamiento, ¿vale? Vale, chavales, eh... Bueno, pues eso, vale Mario Fluffer vs. Karemo 10 A ver quién gana Vale Si no habéis visto el vídeo de mi casa de Minecraft Ir a verlo, por favor, que está muy chulo Dejar vuestro buen like Me cago en ti, Mario Venga, otro, 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 otro... Vale, chavales, chavales, vamos ganando 1-0 Son 5 rondas A ver cuántas ganamos ¿Se puede remontar? De momento voy ganando De momento lo de 5-3, olvidarlo Porque eso es que estaba jugando antes Sí, es verdad, el entrenamiento, ¿vale? Y bueno, vamos a ver A ver, ¿dónde están...? No, tío ¡Qué pena que no hay sniper aquí, tío! No Vale, vamos a spamearla ahí No, bro, no No, bro, no Vale, voy a quedarme aquí Vale No estoy haciendo bien Bro ¡Vamos! Me echa faltita Que si me ganas uno, me ganas ya, ¿eh? Vale, pues vamos 2-0 Tengo que mostrar que soy bueno, tío Pero es que... Vamos 2-0 Una más y ganas Y sería muy lamentable Pero lo hacíamos al mejor de 5 Aquí, diga 5 No, no, o sea, 5 rondas O sea, yo llevo 2 ganadas y tú ninguna Si ganas una más Te he ganado, así que esta... Vale Me ha reventado, tío Vale, 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 está tocado Me cago en todo Vale, está en blanco, creo ¿Blanco no estoy? Vale, pues... Soy tonto Eh, a ver La pierda es esa, ¿eh? No fío bastante ¡Ah! Ya he ganado, chavales No, 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 no Bueno, lo hacemos al que llegue a 5, ¿vale? Mejor para que... Vale, vale Porque si no sería muy penoso Ya, tío Si no... Ah, que estás aquí al lado Sería muy penoso, la verdad Lo voy a construir Al que mejor que llegue a 5 No, como te gane de palizo O sea, de 0 Bro, 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 bro Estoy poniendo muy nervioso, eh Bro Bro ¡Vale! Pues vamos 3 a 1 Aquí demostrando Demostrando un paquillito Que es que si no... 3 a 1, ¿eh? Es el mejor de 5 No, 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 no ¿Qué se puede que se... Vale No creo que conduzca un coche volador Pero... ¿Qué dices? Bro, que spamen ¿Qué es? ¿De acuerdo? No, 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 no Si te remonto no me lo creo, que conste Si me remonto no me lo crean Bueno, vamos a ver, necesito ganar esta Poner en los comentarios en este momento Remontada, remontada, si se puede No, a ver, pausar el vídeo y poner en los comentarios ¿Creen que es que va a ganar? A ver, ¿quién gana? ¿Quién creéis que va a ganar? Ahora mismo Como lo adivináis os doy un like al comentario Vale, 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 a una, a una, a una Vale, se puede remontar tío, pero difícil lo veo Pero todo se puede, todo se puede 4, 2, 4, 2 Vale, si ya habéis puesto por los comentarios ¿Quién va a ganar? ¿Quién creéis que va a ganar? Eh, si habéis dicho que iba a ganar, que iba a ganar yo Pues acertado, porque es que si gano esta ¡He ganado! Y la verdad ¡Madre mía! Bueno, chavales Ya sabéis que era mejor Eh, y bueno Si os ha gustado este vídeo Eh, dadle a me gusta ¡Gracias y hasta la próxima clay ¡Hasta la próxima! Gracias.